Tortisa, adelante. Buenos días, 7 y 36 de la mañana y vamos a comenzar con las entrevistas políticas aquí en Abre los Ojos. Nos visitan esta mañana la congresista Luisa María Cuculiza y Janet Ramos de la Organización Solidaridad y Derechos Humanos. Buenos días a ambos. Buenos días, Beto. Perdón. Bueno, la nueva ministra de la mujer ha generado una verdadera tempestad con sus declaraciones el otro día. Hay una serie de temas en los cuales, por supuesto, ha tenido algunas declaraciones sumamente controversiales y yo quería, con ustedes, revisar algunas de ellas. Comencemos por el tema del nombre. Ella dice que es discriminatorio tener un ministerio de la mujer porque no hay un ministerio del hombre y entonces habría que llamarlo mejor ministerio de la familia y así no hacemos distinciones. Luisa María. Bueno, yo creo que hay que dejar los nombres de los ministerios tranquilos, definitivamente. No puede estar cambiando porque se le ocurrió una ministra que entra la otra, la otra y la otra. Ya creo que en mi época Promude ha cambiado tres veces el nombre. Promude se llamaba antes. Claro, pues. ¿Qué significaba? Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano. De Desarrollo Humano. Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano. Ya. Luego pasó a MIMDES. MIMDES. Ahora quiere pasar... Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Social. Ahora es solo Ministerio de la Mujer. Ahora... No. Sigue siendo Desarrollo Social. Sigue siendo hasta que la legalidad. Ahora quiere ser de la familia. Ahora, ¿por qué cada nueva ministra quiere un nuevo nombre? Es curioso, ¿no? Sí, no, no. ¿Sabe qué? El de la Mujer no lo debe mover nadie. Que ponga el de la Mujer y la familia. Ya está, se acabó, ¿no? Entonces, pero vuelve usted a hacer todos los trámites necesarios. Vuelve usted a hacer las folleterías otra vez. Es un gasto terrible. Es un gasto terrible. Y eso, pues ya el Perú no está para eso. Fue una conquista que se llamara Ministerio de la Mujer. Así es, así es. ¿Fue difícil? Fue muy difícil. Yo fui la segunda ministra. ¿No? Entonces, este, hubo que luchar mucho porque cuando yo inauguré las casas de emergencia mujer, uy, Dios mío, medio, medio Perú me dijo que yo era, que iba contra los hombres, que por aquí, que por allá, y que ya. Y hoy día las emergencias mujeres están en todo el país. Y desgraciadamente cada día es peor la violencia contra la mujer. Ahora. Ahora ya son 12 mujeres que mueren al mes. ¿No? El país de Sudamérica que más mata a mujeres es el Perú. ¿De qué estamos hablando? Entonces, esos programas hay que reforzarlos. Janet, ¿por qué no sería discriminatorio llamar al ministerio como se llama actualmente? Es decir, la pregunta de la ministra fue, ¿no hay un ministerio del varón? ¿No es esto discriminatorio o no es plantear una relación de inferioridad? No, digamos, el ministerio de la mujer surge inicialmente precisamente para reivindicar a las mujeres y reconocer una realidad. Ahora, es cierto también que en derecho las medidas afirmativas tienen un carácter transitorio. Es decir, tú atiendes la discriminación y tiendes o deberías tender a eliminarla. Y en esa línea... Pero se atienden hombres también. Claro, claro. Resaltas el tema de la mujer y quizás ahora se plantea el cambio de nombre porque también se ha desproviso de los programas sociales ya al MINDES, que era un grueso que atendía porque es transversal, ¿no? Trabajaba con personas con discapacidad, con personas en esta situación de pobreza. No era exclusivamente un ministerio de la mujer. Entonces, ahora, al habersele quitado un grueso, ¿con qué se queda? Solo un ministerio de la mujer. La ministra Najara, yo creo, ha desatado polémica sobre todo por la omnipresencia del discurso religioso. Es decir, en todo lo que ella dice, en todas sus respuestas, hay un trasfondo que tiene que ver con su particular credo. ¿Cuánto podría afectar esto, Luisa María, a su trabajo efectivo? A las personas uno tiene que aceptarlas con sus creencias religiosas, cual fuera, empezando por ahí. Pero de ahí, yo tengo una fe bárbara. Yo sigo las enseñanzas de Cristo, leo mi Biblia a mi manera, ¿no? Desgraciadamente, pues, no voy mucho a la iglesia, pero sí estoy compenetrada con lo que Cristo nos enseñó, ¿no? Entonces, yo respeto eso, pero tampoco tú puedes mezclar tanta religión dentro del trabajo. No, no se puede, ¿no? Porque no todos tienen la misma creencia, no todos tienen la misma fe. Sí, ha salido una ministra que no creía en Dios, ahora viene una ministra que todo es religión, ¿no? Cuando ella quitó el crucifijo, ¿pensaste que se trataba de una ministra atea? No, porque yo sé que cierta parte de los evangélicos que no creen en estatuas, en maderas, en cosas, respetables sus ideas. Yo he trabajado con Ana Jara en la Comisión de Relaciones Exteriores, soy secretaria de la Presidencia. ¿Y cuál es su intervención? Sí, chica, excelente, digo chica, porque es mucho menor que yo. Excelente, trabajadora, honesta, muy aguerrida para el trabajo. Entonces, Cristina, al principio no ha sido bien asesorada y no ha tenido asesores. Yo le dije, rodeate de asesores que ya saben qué cosa es el ministerio. Porque no es fácil entrar a un ministerio de la noche a la mañana y empezar a manejarlo. Nada fácil. Pero ahí está la capacidad de rodearte de gente especializada para que no resbales, pues. Janet, ¿afecta o no el discurso hiperreligioso de la ministra? A ver, creo que en el ámbito de los derechos humanos también se maneja aquí el tema de la libertad de opinión, de expresión y la libertad religiosa. O sea, hace poco ha salido la ley de libertad religiosa, donde se reconoce el derecho que tienen las personas para afirmarse en una particular convicción religiosa, ¿no? En esa línea, digamos, cuando vi la entrevista que tú le hiciste y le preguntabas, claro, su opinión personal, ciertamente, ella es claro que tiene esta opinión. Bueno, habría que entrar a evaluar cuando desarrolle ya políticas públicas. Por ejemplo, se me ocurriría, se me ocurre pensar que no va a plantear la eliminación de la procesión del señor de los milagros, cuando ciertamente decía que estaba en contra de las imágenes religiosas, ¿no? Bueno, no sería su, digamos, no tendría atribuciones para hacer algo así, ¿no? Sí, lo puede plantear en el Consejo de Ministros para que esté competente, claro, en el Congreso. Dios mío, ya se... Pero digamos, no creo que lo haga. ¿Por qué? Porque obviamente su opinión religiosa va por un lado, pero las políticas públicas, al margen de su competencia, tendrían que ir por otro lado, ¿no? Entonces, habría que distinguir ahí, habría que ver en lo que es sus competencias específicas en qué va a trabajar. Cuando le pregunté sobre el tema del aborto, ella dijo, soy provida, no sé bien qué significa eso, es una, digamos, una declaración de principio bastante amplia. Y sí tuvo una, digamos, una interpretación por lo menos inusual. Dijo que incluso en el tema de las mujeres violadas, el aborto no se justifica porque la madre desarrolla un afecto sobrenatural. Estoy situando textualmente lo que ella dijo. No importa si fue violada o fue violentada, hay un afecto sobrenatural de la madre con su hijo, por lo tanto, en esos casos, el aborto no se justifica. Bien, yo también estoy en contra del aborto, definitivamente. Solamente aparo el aborto terapéutico, pero sí estoy a favor de la píldora el día después. Toda mujer violada, toda niña violada, dele su píldora. Definitivamente. ¿Tú sabes lo que es traer un hijo al mundo de una violación? Eso le pregunté, pero ella sostiene que el vínculo es más fuerte incluso que ese acto de violencia. Discúlpame. El niño que es producto de una violación es un niño odiado antes de nacer. Y muchas veces yo he tenido niñas en el frente mío que me dicen, congresista, le regalo mi hijo. Congresista, dele una adopción. Yo no lo quiero, no lo quiero ni conocer. ¿No? Porque el tema de la aviación lo vinculan con su hijo. ¿No? Imposible. Yo no lo voy a tener. Yo no le voy a dar de la tarde. Manifestaciones terribles. Entonces, no puede ser posible que venga un niño al mundo que antes de nacer ya lo odien. Y no lo acepten. ¿No? Entonces, esa pílora bendita, porque yo digo la pílora bendita, no es abortiva. Pues, hombre, no vayamos contra la Organización Mundial de la Salud, donde expertos han dicho que la pílora no es abortiva. Correcto, pero hay un fallo del Tribunal Constitucional del 2009. Mira, Beto, con todo el respeto del fallo del Tribunal. Que dice que no se debe distribuir, ¿no? Que no se ha demostrado el tema del efecto abortivo. La Organización Mundial de la Salud no sirve para nada. Y con todo el respeto que se merece el Tribunal Constitucional, no son médicos. ¿No? Y opinas sobre tu trabajo. Y sobre lo que tú sabes, ¿no? Puedes ir tú en contra de la Organización Mundial de la Salud. Se ha probado mil veces que esa pílora no es abortiva. Y dejen la libertad a la mujer que antes que llegue al aborto, que es un crimen, ¿no? Elige el método anticonsceptivo que le da la gana. Ahora, en este momento no se está distribuyendo la pílora el día siguiente. Sí, sí. Bueno, la ONG Flora Tristán ha denunciado que no, que no se distribuyen impuestas médicas y que los más pobres obviamente no son los responsables. Entonces, la que sí tiene dinero va a la farmacia, paga su pílora y se la toma. Y la mujer que no tiene dinero, ¿por qué es esa desigualdad? O sea, que la mujer que es pobre, sí, señor, salga en cinta del violador. ¿No? Y la mujer que es rica, vaya a tomar su pílora. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con el aborto en esos dos casos, la violación y el aborto terapéutico? No, el aborto en la violación, no. No, la píldora del día después. Perdón, la píldora del día siguiente y el aborto solamente terapéutico. Terapéutico. Ok. Acordémonos de ese caso de esa niña que nació sin la tapa del cerebro, ¿no? Que duró en su... que el juez dictaminó que sí... ¿Quién es el juez para decir nace o no nace una criatura? No se metan, pues, hombre. Es como si el médico va a legislar y va a condenar a alguien. No puede ser. No puede ser. Ese niño nació sin cerebro, sin la tapa del cerebro, con todos los sesos afuera. Y la madre lo tuvo tres, cuatro horas dando de gritos en sus manos, ¿no? Y el niño murió. Bueno, para no hablar de madre... Y esa madre ha sido... el Perú ha sido sentenciado por ese acto. Y a la madre se le ha revendido, creo que con un millón de dólares, una cosa así. Porque no hay derecho que sabiendo que tu hijo viene al mundo a vivir ahorita, así con el sufrimiento... Imagínate lo que ha pasado a ese niño saliendo para nacer. Sin la tapa del cerebro. Eso es humanidad. Hágame el favor, pues, ¿ah? Ya, ya. Janet, ¿en qué extremos estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que la ministra de la mujer dijo respecto al tema puntual del aborto? Mira, tú mencionabas el tema del aborto por violación. Ciertamente es una situación compleja, difícil para la mujer. Pero también es cierto porque trabajo en este tema, por los derechos humanos, en situaciones de mujeres violentadas que sí tienen a sus hijos. Y ahí, digamos, cuando ya tienen a sus hijos, yo no podría aproximarme a un niño de estos diciendo, porque tú no fuiste deseado, porque tú no fuiste querido, debes tener un tratamiento jurídico diferente. Eso es lo que me preocupa, digamos, hay que tratar de tener un mensaje reconciliador, creo yo, en ese sentido, no conflictivo, porque aumenta más conflicto a una situación sumamente difícil. Incluso durante la Comisión de la Verdad hubieron muchísimas mujeres que hicieron sus declaraciones de que fueron violadas por soldados, por terroristas, y luego tuvieron a sus hijos. Y, digamos, estas mujeres no tenían nada en contra de sus hijos, pero sí en contra de las personas que las violentaron y que no tuvieron ninguna sanción. Ahora, en el tema de la píldora al día siguiente, ¿tú tienes información de que realmente no se está distribuyendo en este momento? El Ministerio de Salud, en cumplimiento de la ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional, emitió una resolución disponiendo la prohibición de la distribución de la píldora al día siguiente, porque el Tribunal había señalado que esta contravenía el derecho, ponía en riesgo el derecho a la vida del concebido. Cuando hablamos de métodos anticonceptivos con la Ministra Ana Jara, ella dijo que, claro, lo ideal serían los métodos naturales. Si estamos hablando de la castidad, ya ahí entramos en una discusión bizantina. Pero dijo que dentro de los métodos naturales estaba el condón, cosa que me sorprendió porque personalmente pienso que es un método artificial y no natural. Mira, te vuelvo a repetir esto. La mujer tiene que elegir el método que le crea bien, que le crea conveniente, que le dé la gana, por último. Sobre el cuerpo la mujer no manda a nadie, sino Dios. ¿Ya? Entonces tú comunícate con Dios y diga, Dios mío, yo no quiero tener más hijos. Y que no se llegue al aborto. Dios mío, miles de abortos clandestinos y miles de mujeres que mueren por abortar clandestinamente. ¿No? Entonces, cualquier método, cualquier método, el condón, la té de cobre, que ya no, creo que ya no se usa, era de mi época, las pastillas anticonceptivas, etcétera, etcétera. Escojan lo que quieran, las inyecciones de tres meses. Eso sí hay en las postas médicas. Ahora, ¿cuánto puede estorbar, digamos, la intromisión de las iglesias, para no hablar de una sola, en las políticas de salud de la mujer? Bueno, yo creo que ya la iglesia debe también parar en ese sentido. Claro, bueno, debe, pero no es la verdad. Te vuelvo a repetir, la mujer tiene que elegir cuántos hijos puede tener y cuántos quiere tener. Ayer, nomás en Manchay, una chiquita de 17 años, ¿no? Tenía una criatura que con la justa andaba, otra que andaba un poquito más y otra en los brazos. ¿Tres? ¿Tres a los 17 años? Y le dije, el próximo año que Dios mediante venga, ¿traerá ese cuarto? ¿No? La chiquita flaca, famélica, que no podía ni con su alma, y los chiquitos parecían espíritus ya en vez de gente. ¿Hay derecho de traer hijos al mundo así? No, pues señor, no, no es cuestión de que si el niño nace, tráemelo, yo te lo crío. No es así, no es así. 17 años, tres hijos. Entonces, ¿qué cosa? Otra cosa tan terrible de la situación es de que los niños no queridos vengan al mundo y sean tratados peor que perros. Ahí está el caso de Romina, ¿no? Esa chiquita concebida no, 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 ni siquiera era querida. Pierina, Pierina. Perdón, perdón. Sí, yo también la confundo. Pierina, Pierina, claro. Gracias. Entonces, no puede ser tampoco. Mira, mira, la vida de esta chiquita, ¿no? Maltratada. Ahí tenemos una madre que debe haber odiado a sus hijos desde antes de que nazca, ¿no? Ya, ya. Una madre que... Entonces, mil veces vuelvo a repetir, la madre que no tiene condiciones de ser madre, no para. No traiga un hijo al mundo. No se va a morir. Ahora, ¿cómo convenceríamos a estas autoridades, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, de que la píldora al día siguiente no es abortiva? ¿Por qué esta, digamos, interrupción del embarazo o prevención prematura? No, no, está probada a nivel del mundo. ¿Qué es lo que hace la píldora, Luisa María, que no es un aborto? ¿Por qué? No te deja concebir. Lo que yo tengo entendido de lo poco que sé es que no te deja concebir. No hay concepción con la píldora. Definitivamente. Ni siquiera hay la unión, pues, del espermatozoide con el ovo de la mujer. No hay. Entonces, ¿de qué...? Pero si es al día siguiente, la concepción ya ocurrió. No, no, no. No hay. Está probado que no hay. No sé. No hay ahí. Creo que Janet tiene una opinión diferente. Sí. ¿Cuánto se demora el espermatozoide? A eso no sé. No, no creo, ¿no? Mira, lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud dice que el embarazo... Aquí hay un tema, una disquisición, digamos. El embarazo empieza con la implantación. Dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es la implantación? La implantación. El proceso de fecundación es... Se fecunda el óvulo con el espermatozoide y se empieza a producir ya la transformación molecular que te convierte... Convierte esta unión en un nuevo ser. Es decir, tú le sacas el genoma humano a este... A este embrión y va a tener un ADN distinto al padre y distinto al de la madre. Empieza un proceso de transformación molecular, digamos, no sé el término... El médico, exactamente. Celular. Recurre un tramo y se implanta en el útero. ¿Ya? Ese recorrido durará... Ese es un recorrido que dura aproximadamente seis días. Seguramente los sacerdotes no estarán de acuerdo con eso, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento de seis días. Claro, ¿qué ocurre? Que la... Está cierto... A veces todo el día se aprende algo. Entonces, la píldora del día siguiente actúa desde el momento posterior... Puede actuar desde el momento posterior, desde la concepción hasta inclusive la implantación. ¿Por qué? Porque dice que evita, endurece el revestimiento del útero para evitar que se implante el óvulo. Entonces, para quienes consideran que la vida empieza con la concepción, esto es un abortivo. Para quienes consideran que la vida empieza aquí y no acá, no sería abortivo. Entonces, ¿qué dijo el tribunal? Como no hay certeza y los médicos me dicen esto y esto, en función del principio pro-homine o mayor protección de los derechos humanos, yo tengo que considerar que el concebido, porque nuestra legislación así lo establece, tiene derecho a la vida y podría estar afectada o puesta en riesgo su vida durante este periodo y por ende lo protege. Ese es el raciocinio que utilizó el tribunal en su sentencia. Yo me pregunto el derecho humano de la mujer violada de tomar la píldora del día después. ¿Dónde está? ¿Qué derechos humanos tiene una niña que ha sido violada de 13, 14 años para que no se le dé la píldora? Tú preguntas a miles de mujeres, y yo me tenía la paciencia de preguntar de una, ¿qué harías con tu hija violada? Al día siguiente le doy la píldora, señor. Al día siguiente. Pero muchas veces esa mujer te contesta, le doy la píldora, pero no tiene los 36 soles. ¿Es justo? ¿Qué me dices tú? Y además, en el caso de esta niña que vimos todos con horror, que se suicidó y dejó una carta contando que la habían hecho abortar. Abortar. ¿No? Ya. Todas esas tragedias podrían evitarse. Yo quiero pensar que si una hija de uno, una nieta de uno, o de cualquiera, abogado, médico, es violada a los 12, 13 años, ¿no se le va a dar la píldora? Claro, someter a una niña a un embarazo y a un parto. ¿No le vas a dar la píldora? Calladito, calladito. No me vea acá el Tribunal Constitucional a decir que no. No, es que ahí está la clave, pues, el calladito es la clave, ¿no? Calladito no lo puede hacer, pero la gente pobre no lo puede hacer. ¿Dónde está el derecho humano de la gente pobre? ¿Alguien tiene una estadística de cuántos abortos se producen en las clases altas de Lima? Miles, que no se sepan. Porque son en grandes clínicas, con el silencio absoluto, y hay abortos hasta de uno, dos, tres, cuatro meses. Donde tú ves, desgraciadamente, que un chiquito sale a mitades. Ese es un crimen. Ya. Entonces, no puede ser posible que la mujer esté en la extrema pobreza y se saque el hijo con un cuchillo, o con un tenedor volteado, o con un palito de tejer, como hace. Y se perforan el luto y se mueren. Y porque además, la legalización del aborto no necesariamente produce más abortos. Así es. ¿No? En países donde es legal, quizás, el índice de abortos es el mismo que en el Perú. Ahora, una madre que se hace aborto clandestino y que por urgencia de una hemorragia llega a un hospital, es condenada. ¿Se va a la cárcel? Sí. Por eso es que no van a los hospitales y prefieren morirse. Ya, pues estamos en la época de las cavernas, hijo. Ya, suficiente. No me hicieron ningún comentario sobre el tema de si el condón es un método natural, que es lo que la ministra Jara sostiene. Bendito sea el condón, hijo. No es un método natural, es un método artificial, tal como lo prevé el Ministerio de Salud en sus programas que tú ves de planificación familiar, está descrito como un método artificial. Ya, que se repartan condones por millones. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué estará pensando, qué estará planeando el presidente Humala cuando nombra a la señora Jara para ministra de la mujer? Porque obviamente no ha sido una cosa accidental, casual, lo tiene que haber reflexionado muchísimo, ¿no? Bueno, yo creo que resbalones se dan en la vida. También no hay que ya torcer el cuello a la ministra. Pero que la próxima vez, antes de hacer unas declaraciones, informe a sus asesores, informe a gente especializada. Entonces le va a ir mejor. Ella ha patinado quizás por no estar bien enterada. Ah, ¿le parece que fue una patinada? ¿No es que realmente piensa lo que...? Yo creo que ella con el tiempo va a pensar distinto. Pero la entrevista duró como una hora, ¿eh? Sí, sí la vi, qué malo. Yanet, ¿qué piensas de esta designación, digamos, ya como decisión política? Digamos, de la misma manera que fue elegida congresista por ICA, digamos, sí representa a un sector importante de la sociedad. Entonces también tiene competencias profesionales y técnicas que la ponen en su lugar. Es notaria de profesión. Entonces, digamos... ¿Haces ahora que es mejor? Creo que hay que manejarlo con cuidado, como te decía, ¿no? Porque con este criterio, digamos, los evangélicos no podrían ser un cargo público, luego los judíos, luego los musulmanes, luego quienes, ¿no? Entonces, sí hay que encontrar un justo medio que te permita actuar en política y actuar legalmente sin considerar que puedes estar afectando tus convicciones personales, ¿no? Yo he luchado muchísimo por la ley de igualdad religiosa. Le he dado duro en el Congreso hasta que salió. Yo respeto a todas las religiones, como se debe de ser en el mundo. Respeto a los ateos, una de mis mejores amigas y confidentes y a la que yo admiro acá en este país, Marta Kildebrandt. Y, pues, Marta... Chócatela. Chócatela. La ley, nos estamos olvidando, tu ley nueva, tu ley que van a finalmente promulgar. Bendición de Dios. Cuéntanos, cuéntanos rapidito que se nos va a decir. Creo que tengo información que el presidente la va a publicar el 27, en un cono norte, sur, no sé, la ley del feminicidio. Gloria a Dios, ahora sí yo voy a estar igualito. Pero ha costado vencer la resistencia masculina en el Congreso. Dios mío, Dios mío. ¿Qué fue lo peor que te dijeron? Que las mujeres mueren más porque somos infieles. Ah. ¿Qué? ¿Quién fue el congresista autor de esa declaración? No seas malo, ya no, ya, pobrecito. Ahora me mire y me sonríe. Y después que... Hay más hombres que mueren en manos de mujeres. ¿Ah, sí? Ah, sí. Una barbaridad. Bueno, no es una competencia, ¿no? No, 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 no es una competencia. No es una competencia. No me vengan que decir que los hombres morirán por borrachos, porque se estrellan con sus carros, porque son de bandas, porque son de aquí. Mueren, mueren. Se buscan su muerte. Pero de ahí que una mujer los mate, de un millón uno, creo. Y después, este... Ah, que no... Estoy yendo contra el matrimonio, porque estoy haciendo que sentencen a concubinas, a parejas inestables, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, barbaridades que mejor no me acuerdo, pero... La cosa es que el presidente va a promulgar la ley. Así es, y yo le agradezco muchísimo, porque aunque te parezca increíble, toda la bancada humanista votó a mi favor. Toda, toda. Estamos viendo cosas increíbles últimamente. Así es. Y todas las bancadas del otro lado, el PPC, los que se juntan a bajito, los apristas con Bruce, todos, todos, todos. ¿Qué es eso lo que se juntan a bajito con Bruce? La fra, la fra. Ya, porque no. Nosotros no estamos ahí, no sabemos quiénes son. A bajito quiere decir que yo estoy acá y yo estoy a bajito. Ya, ok, ok. Y todos estos, todos estos, los únicos votos rojos fueron de mi bancada. ¿En serio? En serio. Y las abstenciones fueron de mi bancada. Cuando nos sueltan esa musiquita significa que nos están echando de la peor manera. Chao, Beto. Feliz Navidad. Feliz Navidad para ambas. Gracias. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Gracias a todos ustedes, Feliz Navidad. Nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más información. Esto es Abre los Ojos.